No lo sé. Nunca hice esta parte. Cataclismo completado. Bueno, pues nada. Fuerte como el buey. Le has demostrado valentina al buey. Estamos en el mismo sitio. ¿Por qué no lo sabe? ¿Estás pegando en el sombrapino? Sí. De color rojo, ¿no? Sí. Vale, entonces... No puedes coger esto sin dominio de manipulación. Entonces no deben hacerle daño y ya está. Los dominios se suben rápido. A lo largo de hacer la historia te sacas como mínimo el nivel uno de cada uno. Sí. Revelación del buey completada. A mí también. Bien. Hostia. ¿Y mientras había fiesta, qué? Pinta que van a ser tres fases como esa. La que hicimos y dos más, vamos. No sé a qué le estoy pegando, eh. Yo al chamán de la pantera este. No se aca. Pero... La parte buena es que estamos más o menos lajos de draker. Y así no nos pega tanto. Bueno, supongo que habrá que darle a las patas para avanzar. Bueno, casi 50% y casi llevamos el... Bueno, casi no, llevamos un poco más del 50% de tiempo. A ver si sale. Se manda el cuervo caído de... Me va a mí también regular. Mucha gente, muchas partículas. Jesús, un poco del 53%. No, 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 no. No, 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 no. Muy gracioso lo del logro este de que no te peguen más de 15 veces las mierdas estas. ¿Azarte? Parece que sí. Lo tuve que marcar porque no te encontraba, boch. Soy yo lo único que piensa que se hace pesado. Es largo de cojones, eh. Es que en media hora de combate se les fue. Se les fue de las manos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que bien venía un poco de estabilidad ahora Bueno, supongo que al llegar a 20 nos hará la mierda de invocar poder de otro lado A ese podremos ir Silencio Vale, ¿y dónde están los portales? Vale, vamos allá Cinco minutos Vale, vamos allá Vamos, últimos cuatro minutos Pocus a las manos Joder Hola, mi nombre es Aitor y esto es Jackass ¿Dónde estás? Ahí Aquí, pidiendo comportamiento Venga Tiene que dar el foie Tres minutos y le quedó un 17% Vale, hay que hacer un focus serio Bueno, son casi cuatro minutos Vamos a ver, vamos a ver Venga, logros, logros, dadme logros Nada, coger las mierdas que van cayendo Qué manía con soplar, coño 8% y dos minutos Casi tres Vamos a ver, vamos a ver Contra todo pronóstico, vamos a ver Hostia puta El hielo El hielo Me deja a ti eso Voy Voy Dos minutos Dos minutos Dos minutos, vamos ahora Paz ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre!